No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Se dirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Se dirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, yo no sé qué hacer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Lo sé entre las ganas Du. Tú no llenix No. Esto no salida, es Appuja de la conclusión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.